Nos lo avanzaba en nuestro programa el pasado miércoles, el alcalde de Colmenar Viejo ha tenido una reunión esta mañana junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y Jesús Vaz, que es director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Salud. Y vamos a preguntarle en estos minutos por las conclusiones a las que se han llegado en esa reunión. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Francois. Buenas tardes a todos los oyentes de Nacero. Bueno, encantados de charlar unos minutos. Ha sido hace escasamente una hora, hora y media cuando ha terminado esa reunión y todos expectantes. ¿Qué es lo que ha dicho el consejero, sobre todo acerca de esa reapertura de urgencias en la atención primaria? Sí, así es. Como os avancé el miércoles, es una reunión que ya habíamos planteado el día 8 de marzo y que cerramos el día 10. Y bueno, era un poco la evolución de lo que también mantuve en la última entrevista que mantuve en Nacero el pasado mes de enero, ¿no? Que el consejero se había comprometido a reabrir las urgencias una vez que esta sexta ola ya pues se calmase y se estuviese reorganizado el servicio. La verdad es que la reunión ha sido satisfactoria. Seguimos muy contentos de la reunión que hemos mantenido con el consejero porque tal y como se comprometió, pues una vez que ya está remitiendo esta sexta ola ya están terminando de reorganizar esos servicios y en los próximos días pues ya anunciarán el día exacto en el que se vuelve a reabrir este servicio tan demandado por todos los vecinos y que por culpa de esta pandemia pues ha permanecido cerrado. Tal y como se ha comentado en otras ocasiones, bueno pues se reorganiza ese servicio, se termina esta sexta ola que tanto daño también ha hecho a nivel de contagios y se permitirá pues reorganizar el servicio y reabrirlo totalmente de nuevo. Decía el alcalde de Tres Cantos también que espera que en el mes de abril. No se ha dicho plazo pero será en el mes de abril. Sí, lo que nos ha comentado es que ya está en las últimas coletazos de la reorganización y que en los próximos días se ha comprometido ya a anunciarlo. Yo calculo que sí que será en el mes de abril pero como no nos ha dado una fecha exacta y además entiendo que debe ser la propia consejería la que informe ya del día exacto, creo que va a ser inminente también como comentaba Jesús Moreno, pues volveremos a tener ese servicio. Y bueno pues la verdad es que contentos porque se vuelva a reabrir porque la situación sanitaria evidentemente ha mejorado, era un compromiso que tenía el consejero. También le hemos trasladado que en los próximos meses, seguramente en verano, entra en funcionamiento también esa ambulancia municipal que va a suplementar al servicio que presta el SUMA 112. Y bueno pues estos días hasta que reabran las urgencias presenciales definitivamente recordar también a todos los ciudadanos como hemos hecho siempre que en caso de una emergencia del 112 o el 061 que hay unidades de atención domiciliaria que van a los domicilios cuando son emergencias de atención sanitaria y si no pues desde ese teléfono pues se presta esa asistencia urgente. Alcalde, habla de cuando se finalice la reorganización. ¿En qué consiste esa reorganización? ¿Cómo va a ser? Bueno, la reorganización es una reorganización evidentemente hay que tener en cuenta que durante toda la pandemia ha habido personal de enfermería que ha estado vacunando, personal de enfermería de médicos que han tenido que estar en hospitales por la situación que evidentemente se desbordaba. Entonces esa reorganización es un poco a volver a reorganizar el personal, volver a situar a todo el mundo en sus puestos de trabajo, ver cómo se va a hacer el tema de la atención de las medidas de prevención que haya establecidas en el COVID en ese momento. Y bueno, pues es una reorganización yo creo que de medios personales más que de otro tipo. Ya le preguntábamos el pasado miércoles, pero bueno, después de esta noticia le vuelvo a preguntar acerca de esa manifestación, una gran manifestación que hay convocada por parte de Ganemos, de PSOE, sindicatos, etcétera, que vuelven a pedir la reapertura de urgencias esta tarde. ¿Qué les diría a los convocantes? Que además les vamos a tener unos minutos y no sé si entendería que se siga manteniendo esa manifestación. Bueno, yo lo mismo que dije el otro día, yo respeto la manifestación, yo no soy ni del Partido Socialista ni de Podemos, no les voy a llamar extrema derecha, soy de la manifestación que respeto y que además comparto. Es decir, yo como yo decía el otro día y también soy ciudadano de Colmear Viejo, también me pongo malo, también necesito los servicios de urgencias y también hemos reclamado desde siempre que se abra el servicio de urgencias. Una diferencia es que nosotros siempre hemos reclamado que se reabran todos los servicios públicos, el servicio de urgencias, que se abra la seguridad social, que sigue sin prestarme atención presencial, que tú llegas allí y nadie te atiende. Yo lo que confío es que ahora que ya se van a reabrir las urgencias, definitivamente por la Comunidad de Madrid, pues se siga reclamando la reapertura de todos los servicios públicos, como es la seguridad social, como es el SEPE, que deriva ya cada vez más a la atención telemática en vez de presencial y de la manifestación, pues también lo que comentaba el miércoles, ¿no? Ni siquiera nos han invitado para participar, es decir, cuando uno convoca una manifestación, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es invitar, como lo hicieron la otra vez y la única condición que le pusimos era que fuese para la reapertura de todos los servicios públicos. Aquí es necesario ver que lo que la oposición hacía más que reclamar la apertura de unos servicios, era hacer política, porque cuando pides solo lo de unos y no lo de todos, lo que haces es política. O como vimos con esa recogida de firmas que hicieron en mayo, en el momento electoral, que esas firmas las tiraron a la basura y nunca llegaron a la Consejería de Sanidad. Incluso la propia portavoz del Grupo Socialista nos dijo que iba a publicar la recogida de firmas. Las firmas se habían recogido con el registro de entrada en la Consejería de Sanidad y la realidad es que esas nunca las ha publicado porque lo que el Partido Socialista y Podemos han hecho es política. Yo entiendo que no comprenden que la situación es la que es y lo que espero es que ahora reclaman con la misma fuerza la reapertura de los diferentes servicios públicos que siguen todavía cerrados sin atención presencial y que dependen del Estado. Alcalde decía, ni siquiera nos han invitado. Si lo hubiesen invitado, ¿hubiese acudido? Pues si nos hubiesen invitado, les hubiésemos planteado lo mismo, que creemos que hay que defender los intereses del municipio en todos los servicios públicos y seguramente yo creo que hubiésemos llegado a un acuerdo. Al final es defender Colmear Viejo ante todas las administraciones, que abra sanidad, que abra seguridad social y que el SEPET preste también servicio presencial y además en los momentos donde la seguridad social y el servicio público de empleo también son desgraciadamente muy necesarios. Jorge García, alcalde de Colmear Viejo, gracias por dedicarnos tus minutos. Estaremos atentos a estos próximos días, a que se realice ese anuncio por parte de la Consejería de Sanidad y poder dar la noticia de la fecha concreta en la que se reabran esas urgencias en la atención primaria tan necesarias. Alcalde, gracias. Gracias y buen fin de semana. Igualmente.